Bendecida tarde, querido José Finos, hemos llegado hoy a un miércoles más, a un miércoles en esa gran devoción a nuestro Padre espiritual, San José. Ya hemos llegado a ese tiempo de Adviento, a ese tiempo en que San José también juega un papel importantísimo, tanto ahí como en la Navidad. Por eso sigamos venerando a nuestro San José, a nuestro Padre espiritual, el Padre adoptivo, el Padre nutricio, el Padre de Jesús y también lo tomamos como nuestro Padre. Vamos a encomendarnos a Él, a pedirle que nos cura, que nos proteja con su manto poderoso y también que permita y que interceda, que se cumpla todo lo que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón o por lo menos lo que más deseamos, porque sabemos que no hay cosa que Él le pida a su amado Hijo Jesús que le cumpla. Por eso nuestra devoción cada día debe ser más grande. Por eso llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. También saludamos a Zuleyma, que nos acompaña hoy y que viene a alegrarnos en ese gran programa como es Camino a Belén. Buenas tardes, Zuleyma. Buenas tardes, Doris. Pues aquí vamos a realizar, como todos los miércoles, el Santo Rosario a San José. Y pedirle, bueno, que sea nuestro protector y nos ayude en cada día, en cada una de las labores que realizamos en nuestro día a día, en la cotidianidad. Así es, colocándole a Él todas nuestras intenciones, pidiendo por cada uno de esos enfermos, por esas personas que se encuentran agobiadas, deprimidas, por cada una de esas personas que hoy les suplican la salud, el bienestar, la paz. Y que siga Él siendo esa principal figura en la familia de Nazaret. Vamos a pedirle a San José que cada familia de Venezuela y del mundo entero pueda imitar a esa gran familia de Nazaret. Por eso, con mucho amor, con mucha fe, con mucha devoción, iniciamos este Santo Rosario a San José. Y después, al final, estaremos meditando ese gran lirio, ese gran aroma de la familia. San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, como debo decirlo, lo que debo callar, como debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Patriarca San José, ruega por nosotros. San José, mi Padre y Señor, enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. Y contemplamos los ocho misterios que es la vida de San José, la alegría, la tristeza, esos gozos de San José y también sus angustias. San José, en el primer misterio, el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. En este momento, San José, queremos que toques nuestro corazón, que sienta San José la llamada que te hacemos para que se cumpla lo que más anhelamos, lo que más deseamos, colocar San José a toda nuestra familia en esa gran familia de Nazaret. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Amén. En el segundo misterio, contemplamos la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús, y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el cuarto misterio, contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. En este cuarto misterio, San José, te presentamos a toda la infancia, a todos esos niños que se encuentran desvalidos, desprotegidos, a todos esos niños que están sufriendo debido a esta guerra. Que seas tú, San José, el que los cobije y el que los proteja. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Amén. El quinto misterio, la oída a Egipto con Jesús y con María. En este misterio te queremos pedir, Señor, por todas esas familias que están rumbo a otros sitios, a otras partes del mundo buscando una mejor calidad de vida y que en esa búsqueda pues parten con sus familias a un futuro incierto que no saben dónde van a vivir, cómo van a comer, dónde van a trabajar. Entonces, en este misterio queremos, Señor, poner en tus manos a todas las familias que están emigrando. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón San José, custodio protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el sexto misterio recordamos ese regreso de la Sagrada Familia a Nazaret, San José. Te seguimos pidiendo por cada familia para que un día, Señor, para que cada uno de ellos guarde la esperanza de poderse unir y poder regresar como tú lo hiciste con tu Sagrada Familia a tu país. San José, custodio protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salvad almas. Amén. Amén. El séptimo misterio, la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. En este misterio, San José, queremos poner en tus manos a todas esas personas que se encuentran secuestradas, extraviadas, que están perdidas, que sus familiares están buscando porque de un momento a otro han desaparecido y eso ha causado angustia en su familia. Te pedimos, Señor, también por todas estas familias. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Y en el octavo misterio, contemplamos esa gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María. San José, queremos pedirte por todas esas personas que están agonizando en estos momentos, por todas las benditas almas del purgatorio. San José, que sean llevadas allí al reino de los cielos, como tú fuiste llevado, San José, en brazos de Jesús y de María, también te ponemos nuestra muerte, la hora de nuestra muerte, para que estemos acompañados y en brazos de Jesús y de María. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. Amén. 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 Vamos a hacer las letanías a San José para que él interceda por cada uno de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. San José, insigne descendencia de David, lumbrera de los patriarcas, esposo de la Madre de Dios, custodio purísimo de la Virgen, padre y defensor del Hijo de Dios, jefe de la Sagrada Familia, José Justísimo, José Castísimo. José Prudentísimo, ruega por nosotros, José Fortísimo, ruega por nosotros, José Obedientísimo, ruega por nosotros, José Fidelísimo, ruega por nosotros, espejo de paciencia, ruega por nosotros, amante de la pobreza, ruega por nosotros, modelo de obreros y artesanos, ruega por nosotros, Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros, custodio de las vírgenes, ruega por nosotros, amparo de la familia, ruega por nosotros, consuelo de los pobres, ruega por nosotros, esperanza de los enfermos, ruega por nosotros, patrono de los moribundos, ruega por nosotros, terror de los demonios, ruega por nosotros, patrono de la Santa Iglesia, ruega por nosotros, ruega por nosotros, padre de nuestra familia, ruega por nosotros, cordero de Dios que quita el pecado del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios que quita el pecado del mundo, escúchanos Señor, cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros, le nombró administrador de su casa, y príncipe de toda su posesión, Oración a San José Oración a San José, o San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz, ante el trono de Dios, en tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos, oh San José, asísteme con tu poderosa intersección, obten por mí, de tu divino Hijo nuestro Señor, todas las bendiciones espirituales que necesito, a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra, la ayuda de tu poder celestial, pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al Padre más amoroso, amén. Amén. Y ahora vamos a iniciar la lectura, la meditación del lirio perfumado, el lirio número 12 de San José, el lirio perfumado de la familia. San José dice, Hijos míos, Que triturará vestigios o residuos de pecado, gracia que os ascenderá un escalón más de tal manera que os vayáis acercando al cielo. Venid, pues, amados míos, os espero para adornar vuestro corazón con el lirio perfumado de la familia, lirio que os hará más sociables y comunicativos con los vuestros, lirio que os llevará a compartir, a valorar los momentos más significativos, lirio que os despertará amor, generosidad, deseos en daros sin esperar a nada a cambio, lirio que os unirá por medio de lazos irrompibles, lazos que os atará afectuosamente, haciéndoos más tolerantes, más genuinos en nuestras relaciones filiales. Abrid, hijo mío, vuestro corazón. Heme aquí con el hermosísimo lirio perfumado de la familia. Os embellecerá de tal manera que os hará más humano. Vuestro rostro tomará la semblanza de un ángel. Vuestra alma y espíritu serán impregnados de una luz sobrenatural, luz que iluminará los espacios más oscuros de vuestra familia. Luz que será reflejo de Dios en medio de vosotros. Luz que os mostrará vuestras deficiencias para que os hagáis más solidarios, más fraternales. Luz que os alumbrará para que no tropecéis, para que seáis lucero, fulgurante de vuestro hogar, en los entornos donde os ponga Dios. Vuestro ámbito familiar será liberado de todo espíritu de discordia, de disesión. Amaréis con mayor ímpetu a vuestros padres. Padres que si están vivos, los honraréis dando cumplimiento al cuarto mandamiento de la ley de Dios. O si ya han partido a la casa del padre, oraréis por ellos, pidiendo a Dios que tenga misericordia para con ellos. Seréis más tolerantes con vuestros hijos e hijas. Hijos a los que le mostraréis el camino al cielo. Hijos a los que le hablaréis de la existencia del cielo, del purgatorio y del infierno. Hijos a los que educaréis en la fe y en las prácticas de las virtudes cristianas. Hijos a los que le infundiréis el temor de Dios. Hijos amados, el lirio perfumado de la familia hará de vuestro hogar escuela para el crecimiento espiritual, escuela forjadora de valores. El lirio perfumado de la familia os unirá en el amor, en la fidelidad y en el perdón. Perdón que será recíproco. Perdón que se dará desde la mismísima profundidad del corazón. El lirio perfumado de la familia evitará que este núcleo vital se desintegre, se fraccione, se vuelva añicos. El lirio perfumado de la familia llevará a todos los hogares que lo posean a ser familias al estilo de la Sagrada Familia de Nazaret. Familias en las que el centro sea Dios. Familias en las que se reúnan al rezo del Santo Rosario diario. Familias en las que se comparta y departa. Familias en las que reine la paz, la armonía, la concordia. Familias que sean verdaderas iglesias domésticas. Familias en las que se propicien espacios para la meditación de la palabra y para la corrección de vida. Corrección que se haga con amor, con apertura de cambio, corrección que edifique, que construya. El lirio perfumado de la familia os edificará sobre la roca para que la célula más importante de la sociedad no sea destruida, removida. El lirio perfumado de la familia llevará a los esposos a permanecer unidos en el amor, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la adversidad, en la tristeza y en la alegría. El lirio perfumado de la familia impregnará vuestra casa de mi aroma, de mi presencia. Abridme sus puertas que en vuestro seno quiero descansar, en vuestro seno deseo reposar. Hijos amados, invocadme ante vuestras súplicas. Descenderé del cielo para asistiros en vuestras necesidades. Os recuerdo, soy el sostén de las familias. Familias que han de perdurar, familias que han de permanecer unidas, familias que han de vencer vientos impetuosos, tormentas fuertes, familias en las que debe habitar Dios. El alma dice, San José, sostén de las familias, eme aquí a las puertas de vuestro taller. San José, apresuré mis pasos, quería veros, abrazaros, sentir vuestro aliento fresco y engolosinarme con vuestra mirada virginal. Mirada que escruta mi corazón y lo transforma. Mirada que centra mi atención y mis sentidos. Mirada que sosiega mi espíritu, dándole serenidad y paz. San José, sostén de las familias, vuestro recuerdo lo llevo grabado en mi corazón. Por eso, desde que os conocí, desde el primer momento que entrecruzamos algunas palabras, los días miércoles, ya no pasan desapercibidos. Son días muy significativos para mí, días de nuestro encuentro, días de gozo, porque estando a vuestro lado, no siento el transcurrir de los minutos ni de las horas, ya que vuestra conversación me es muy amena. Estando en vuestro taller, estoy en un pedacito de cielo, porque es el Padre adoptivo de Jesús, el Esposo Castísimo de María es quien me habla, quien me muestra las sendas para llegar al cielo, quien perfecciona mi vida interior, quien hace de mi corazón el más bello jardín florecido, jardín en el que están sembrados los más espléndidos lirios perfumados, lirios que impregnan todo mi ser de celestial aroma, aroma que eleva mi espíritu a la más grande contemplación, a un éxtasis de amor divino con el Señor, a una suspensión de mis facultades porque me sumergen en un delirio celestial. San José, sostén de las familias, heme aquí con mi corazón abierto, estoy dispuesto en recibir vuestras gracias, estoy dispuesto en dejarme moldear por vuestras manos virginales, manos que me han de tallar finamente, manos que me han de pulir hasta hacer de mi obra perfecta de la creación de Dios. San José, sostén de las familias, sembrad en mi corazón el lirio perfumado que tenéis en vuestras manos, lirio que me llevará a valorar más a mi familia, a buscar espacios de diálogo que propicien el perdón y la reconciliación, lirio que dará regocijo y plenitud a mi alma, porque me unirá a mis seres amados. San José, sostén de las familias, enseñadme la manera de amar y de sentirme amado en mi entorno familiar, de aceptar a cada uno de los míos con sus diferencias, de formar una sola unidad, un mismo engranaje. San José, sostén de las familias, concédeme el don de hacer de mi hogar, escuela de oración, encuentro recíproco de corazón a corazón con el Señor. Señor, que ha de descender del cielo a perdurar con su nardo purísimo cada espacio, cada lugar. San José, sé que hicisteis de vuestra familia un sagrario doméstico, sagrario en el que combinaba y hizo vuestras labores manuales con la oración, sagrario bellamente adornado con la presencia de vuestro niño Jesús, sagrario custodiado por miríadas de ángeles, sagrario que embelleció aún más vuestro castísimo corazón, porque desde vuestro silencio adorabais al Hijo de Dios, glorificabais su santo nombre. Amantísimo San José, venid conmigo, entremos juntos a mi casa. Sus puertas están abiertas, vuestra presencia purificará y liberará todo aquello que no sea del agrado de Dios. Vuestra presencia habrá de darnos un nuevo aire, aire con color a cielo, aire con fragancia a eternidad. San José, transformad nuestras familias a imitación de la sagrada familia de Nazaret, familia cuyo único centro sea Dios, familia que tenga como finalidad su salvación, familia que se alimente de los sacramentos y de la palabra, familia que sea comunidad cristiana, familia que perfile a Cristo en cada corazón, familia arraigada en los buenos principios, familia que comparta junto, todos juntos el pan, familia que rece el santo rosario, familia que sea iglesia doméstica, ejemplo de solidez y de firmeza. San José, preservar mi familia, custodiarla, hay muchos agentes externos que la quieren destruir, alejar de ella al maligno, protegerla de cualquier adversidad, asistirla en nuestras necesidades, no permitáis que jamás nos falte el pan espiritual y material. Qué hermoso, qué hermoso es el lirio que San José nos ha dejado hoy para meditar, el lirio de la familia, es el lirio donde él, su hijo amado, es el centro de la familia, es el lirio en el que queremos que todos imitemos a esa sagrada familia de Nazaret. Sí, en este lirio San José nos regala lo más importante que existe en una sociedad, la familia, la virgen como imagen de la madre, San José imagen del padre y el niño Dios. Allí podemos ver cómo la familia bien constituida, Dios las bendice, Dios las protege, Dios las cuida y las bendice con todas aquellas cosas materiales y espirituales que necesita para consolidarse en esta vida. Así es, sobre todo este lirio nos enseña a valorar a la familia, a que sea valorada, a que haya unión en la familia y sobre todo respeto. Por eso te damos gracias San José por este momento y queremos para finalizar hacer este acto de consagración. Todos ustedes allí lo repiten en silencio. Acto de consagración. Oh, querido San José, me consagro a tu honor y me entrego a ti para que siempre seas mi padre, mi protector y mi guía en el camino de la salvación. Obtén para nosotros mayor pureza de corazón y un amor ferviente por la vida interior. Que con tu ejemplo podamos hacer todo para mayor gloria de Dios en unión con el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María. Oh, bendito San José, ruega por todos nosotros para que podamos tener parte en la paz y también para tener alegría y una gloriosa muerte. Amén. Amén. San José, varón prudente y justo. Ruega por nosotros. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Suleyma, por acompañarme y por ayudarme a meditar este lirio perfumado, ese aroma que nos ha dejado hoy San José junto con los lirios que hemos cada miércoles meditado. Muchísimas gracias a todos ustedes, queridos Josefinos. Hoy se ha integrado una Josefina con nosotros. Bueno, muy agradecida, Doris, por la invitación. Y bueno, desde ya invitarlos a que nos escuchen a partir de las 8 de la noche en el programa Camino a Belén, que vamos a estar ahí todos estos días. y bueno, vamos a ir meditando también todo ese caminar de que tuvo San José con la Santísima Virgen y el niño Jesús para ir preparando también nuestro corazón al nacimiento del niño Dios. Así es. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden que estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Continúen allí en sintonía. Ya viene la Santa Eucaristía. Y recuerden, en Radio Natividad, todo el tiempo es Navidad. Así que los esperamos para que nos acompañen en Camino a Belén. Así es. Gracias.